¿Qué es Chivilcoy en Bici? Hoy estamos aquí nuevamente para anunciar y presentar el proyecto tan importante que tenemos junto a la municipalidad que es Chivilcoy en Bici, el cual pretende generar un cambio en la cultura y hacia el ciclismo. Pretendemos que la gente se mueva mucho más en bicicleta, que haya un cambio cultural y para eso la bicicleta creemos que es importante para descongestionar el tránsito, para actividades que tengan que ver con la salud, que seguramente lo va a estar diciendo el área de salud del doctor Caprara, al cual le agradecemos también el apoyo que nos ha brindado al sumarse a este proyecto, junto con el Centro Comercial Industrial de Chivilcoy y la Cámara de Comerciantes Minoristas que van a estar acompañándonos en todo este proyecto de sustentabilidad y del uso de la bicicleta. Así que bueno, en principio agradecerle todo ello, agradecerle la iniciativa de la municipalidad e invitar a toda la población para este domingo 23 desde las 16 horas vamos a estar saliendo de la plaza principal a realizar lo que va a ser la primera bicicleteada dentro de un marco importante de actividades que van a ir siendo continuadas a través del tiempo. Esta primera bicicleteada va a contar con una vuelta sobre las plazas internas de Chivilcoy, Plaza Colón, Plaza Mitre, Plaza Belgrano, Plaza Varela y terminando en el Club Ciclista. Aprovecho la oportunidad para decirle que ha surgido mamás que nos han llamado con chicos por ahí pequeños que decían que hizo una vuelta grande, así que bueno, para los que quieran sumarse al grupo que hace la bicicleteada de chicos más chicos, los vamos a estar esperando en la Plaza Belgrano, así que los invitamos a los más jovencitos que hagan media vuelta, digamos, van a ser Plaza Belgrano, Plaza Varela y Club Ciclista. Muy felices de poder iniciar esto con sorteos gratis, con regalos, vamos a estar dando un timbre a cada participante si Dios quiere y el Club Ciclista o en el Club Ciclista lo vamos a estar esperando con la merienda para todos los chicos, además de diferentes tipos de sorteos gratis que va a haber ese día. También cabe recordar y agradecer a la gente de Artes Visuales que han pintado una bicicleta y la verdad que ha quedado muy bonita y el domingo va a estar siendo expuesta y ellos van a tener la posibilidad de vender un número para ellos y posteriormente va a ser sorteada, así que es una más de las actividades que están mencionadas, como también va a haber talleres el próximo domingo 7 de mayo que vamos a estar comentando y distintas actividades. De mi parte creo que está todo dicho, también me queda, disculpen, recalcar que va a estar el Club de la Bicicleta Antigua de Chiricoy, así que a los que les guste la bici antigua van a tener la posibilidad también dentro de este marco de verla. De mi parte agradecerles a todos ellos que se hayan sumado, seguramente sin la participación y el compromiso de todas las áreas de la ciudad esto no va a ser posible, así que estamos muy agradecidos a todos ellos que se han sumado, agradecerle al doctor Capara que nos está también acompañando desde la Municipalidad, al área de salud, en este proyecto y creo que de parte del Club Ciclista con esto está todo dicho y la verdad que nos sentimos muy felices y muy agradecidos de poder ser parte de este proyecto. ¡Gracias!